Estoy diciendo que pongamos a la política a la altura de las circunstancias que tenés. Hoy no está a la altura de las circunstancias, digo, aunque no me guste decirlo, hoy no está a la altura de las circunstancias. Tenés que cambiar la lógica y tenés que empezar a ver cómo empezás a encaminar una situación que es muy compleja, que te va a llevar un tiempo, que va a tener costos seguramente, pero la cuestión es cómo repartir los costos. Yo no le puedo seguir cargando el costo al quiosquero de la esquina, al carnicero de mitad de cuadra o a la señora que tiene una tarifa social que se la vas a recortar. Digo, ese es el lugar equivocado. No le puedo cortar a la universidad pública. La universidad pública es parte de los pilares fundamentales de nuestro país. Si ves, se va a hacer la respuesta y vas equivocado. Perdón, Marco, pero hay un problema también ahí de, bueno, todos tienen algún derecho afectado, digamos. Entonces, entras en la lógica de repartimos el flan, digamos. Pero yo creo que el problema es que hay prioridades distintas. En todo lo que vos enumerás como derechos afectados, la verdad que yo veo que hay niveles de prioridad distintos. Si yo tengo pocos recursos y tengo que afectar, tengo que elegir entre afectar a la educación primaria o la universidad, yo afecto a la universidad. Y si yo me voy a recortar, en la universidad, entre la facultad de medicina y la facultad de ciencias sociales, en donde yo doy clase, yo prefiero afectar a la facultad de ciencias sociales. Porque es más importante, como dijeron las profesoras recién que están en huelga, es más importante tener buenos médicos que tener buenos sociólogos. Pero tu discusión no es entre la escuela primaria y la escuela universitaria. Tu discusión es... En parte sí. Pero en parte sí. Tu discusión es por qué le estás pagando intereses que estás pagando para lo que es la renta financiera. Pero supongamos que vos podés resolver todos esos problemas. Pero no podemos aislarlo. ¿Por qué son las prioridades que le pone el gobierno? Hoy la prioridad del gobierno es el esquema financiero. Y no vas a salir por ahí. Pero suponiendo que vos resolvés eso, igual la plata no va a alcanzar para todo lo demás. Entonces yo creo que también hay una discusión ahí que el gobierno exagera, pero es relevante, que es el flan no alcanza para todos. Hay que repartir el costo. Y en repartir el costo siempre hay problemas porque todo el mundo no va a estar contento. Yo creo que la universidad... La verdad que me importa poco y nada. Lo que yo veo es que vos tenés una prioridad del Ejecutivo que es ir a los mercados internacionales. Darle todas las señales y toda la plata y todos los recursos a los mercados internacionales. Y mientras tanto la gente le está pasando mal. Cambia la lógica. Y si... Y si...